Vamos a comenzar, me presento, soy la nutrióloga Guadalupe, soy licenciada en ciencias de la nutrición y el día de hoy vamos a dar un taller sobre pan casero. La idea de este taller realmente fue, nos pusimos a cocinar todas las nutriólogas viendo las opciones que podíamos tener a la mano y cuál de estas opciones era la más viable, la más rápida, la que tuviera tal vez menos aporte calórico, pero más propiedades de forma natural de los alimentos y esto nos ayudó muchísimo, uno, justo a hacernos expertos en cocina porque a veces por trabajo y demás se vuelve un poco complicado y creo que es necesario que nosotros lo hagamos y sepamos cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron las debilidades antes de mandárselas a un paciente. Entonces, vamos a comenzar, es el taller de pan casero y decíamos que frente a esta necesidad de empezar o regresar un poco hacia la dieta ancestral, hacia dejar de comer tanto industrializado, buscar mejores propiedades en los alimentos, menos conservadores, menos aditivos y menos azúcar, sobre todo lo vimos ayer que aunque creo que solo uno de los panes que nos presentaron era el que no contenía azúcar como tal, todos los demás tenían sacarosa, maltodextrina, azucralosa, gomas de xantana, que son muchos aditivos y casi siempre estos son hacia exaltar el sabor o hacia darle un mejor sabor aparente a un pan cuando podemos irnos hacia esta base natural, a estos frutos secos, a estas semillas, a estos granos enteros e ir experimentando nosotros y viendo cuál es el resultado que tenemos. Entonces, bueno, uno de los objetivos principales que se busca en esto es aprender a realizar diversos tipos de pan sin conservadores ni edulcorantes artificiales. Aquí hay que hacer un paréntesis y hay que decir que si nosotros vamos a empezar a realizar un pan casero es importante que tengamos en cuenta que este no nos va a durar los tres meses que nos dura un pan, ¿vale? El pan que nosotros vamos y compramos en el súper, en la tiendita, en el tianguis, en donde sea, no va a durar lo mismo que este pan que nosotros vamos a realizar porque justo estamos cuidando esta parte de los conservadores. No hay ningún conservador, puede que nosotros alarguemos su vida metiéndolos a la nevera, ahí los podemos dejar, conjalar, sacarlos y los podemos empezar a consumir. Esto sí puede pasar y entonces así alargaríamos nosotros la vida del pan, pero si queremos que se quede en la alacena y ahí nos dure tres o cuatro semanas, esto no va a pasar, puesto que todos son ingredientes naturales, son ingredientes frescos y le damos como a la bacteria, el medio ambiente, para que se empiece a desarrollar pasando cierto tiempo. Es como cuando dejamos una fruta en la interperia, después de cierto tiempo va a empezarse a madurar y ya se llena de mosquitas y demás. Lo mismo va a pasar con el pan, se puede empezar a fermentar porque ocupamos alimentos fermentantes y se puede empezar a llenar de mosquitos, entonces aquí hay de dos, buscar esta parte de meterlo al freezer y así nos va a durar más o empezar a cocinar raciones pequeñas sobre días de la semana según nosotros queramos hacer. Entonces vamos a empezar con un pan integral individual, aquí nos dice la nutrióloga que es un pan neutral que se puede acompañar de alimentos salados o de alguna fruta. Para hacer este pan hay que tener en cuenta que la avena tiene que estar molida, de lo contrario quedará una consistencia un poquito más dura hacia una forma de galleta y si tienes una licuadora pequeña tipo un Nutribuller estaría ideal que lo tuviéramos acá porque el manejo del alimento es más fácil, ya que muchas veces cuando nosotros licuamos algo y se queda como pastosito en la parte de las aspas de la licuadora hasta abajo dejamos gran concentrado gran parte de nuestro contenido. Entonces esto es como un consejo que nos da la nutrióloga que lo realiza. Y bueno aquí está, este es el pan integral, los ingredientes son cosas que en su mayoría podemos tener en casa como dos cucharadas de avena integral, dos cucharadas de endinaza, una cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal y siete cucharadas de leche. Si bien todos los, este se le conoce como un mug cake porque es en el horno de microondas, no hay que tener una cacerola de tefló, no hay que tener una, el horno prendido ya precalentado, etc. Esto es como muy rápido, cinco minutos y ya está nuestro mug cake y puede ser parte de nuestro desayuno. Tal vez en lo que preparamos el huevito, adentramos todo a la taza, va al microondas, termina el huevito, sale el pan y lo complementamos. Aquí el método de preparación es todos los sólidos, se ponen en una tacita, lo revolvemos, agregamos las siete cucharadas de leche y metemos al microondas por tres minutos. Hay que tener cuidado a la hora de sacar la taza porque la taza también se calienta, no se vayan a quemar y listo, está nuestro pan. Se pudiera engrasar ligeramente la tacita por debajo para que no quede pegado el pan, pero esto no es como una recomendación al 100 porque la linaza tiene aceites propios y van a hacer lo suyo para evitar que el pan pueda quedarse pegado. El siguiente que vamos a tener es un pan integral casero, aquí hablamos más hacia un bolillo o una baguette, según la forma que le queramos dar. Es 300 gramos de harina integral, 200 gramos de agua o 200 mililitros de agua, 2 gramos de levadura seca o 6 gramos si es de la fresca y 6 gramos de sal. Recuerden que aquí la sal es un exaltante de sabor, entonces le va a resaltar un poquito más este sabor de fibra y demás que podemos encontrar en los granos de la harina integral. Y pues son 100 gramos por una totalidad de un pan como de este tamaño, frente a lo que nosotros vimos el día de ayer que podíamos encontrar 0.2 gramos en una rebanada. Entonces aquí son 6 gramos en totalidad para un pan bastante grande. El procedimiento sería colocar la harina e incorporar la levadura, añadir agua a la mezcla y la sal. Empezamos a batir. Cuando esta se ha vuelto un poquito elástica y ya ves que no se empieza a pegar, vamos a dejarla reposar. Técnicamente hasta aquí llevamos una idea de una masa madre. Esto es bastante bueno, por ahí existía la pregunta el día de ayer de qué va con los panes de masa madre. La verdad es que creo que es una muy muy buena opción porque estamos trabajando con fermentados y súper poquitos ingredientes como el que podemos tener aquí. Se tapa con un paño y se deja reposar para que podamos duplicar su volumen. Ese es como tal la función de la levadura. Cuando tu masa ya esté, se coloca un poco de harina en el lugar en el que tú la vayas a trabajar y comienzas a, pones tu masa y la comienzas a doblar en forma de sobre hacia adentro, esto para ganar mejor tensión, superficie y que pueda ser muchísimo más esponjoso nuestro pan. Si nosotros no trabajamos de esta forma, el pan puede quedarnos aplastadito como masa permasado. El trabajarlo y doblarlo nos ayuda a meter aire a la masa y que entonces pueda ser más voluminoso nuestro pan. Entonces la trabajamos y ya después de eso vamos a colocar la masa sobre un papel de horno, que sería un papel encerado, sobre la charola y el pan se va a... Antes de meterlo al horno lo vamos a dejar reposar, perdón, otro poquito para que incremente más el tamaño. Después de eso se mete al horno previamente calentado a 220 grados centígrados y se deja cocinando 10 minutos. Este es un poquito más elaborado, creo que de todos este es el que es más elaborado. Ahora vamos con un pan de harina de coco, este sería como un pan keto más o menos. Es un pan neutral, podemos acompañar lo mismo de cosas dulces o cosas saladas. En esta receta nosotros lo podemos hacer en un pan grande como el que tenemos acá en el integral o lo podemos hacer en forma de cupcake. La nutrióloga que lo hizo nos dice que esto le resultó más fácil porque realmente tardó menos en estar debido a que era en porciones individuales. Lo dejamos 15 minutos en el horno, lo dejo ahí, tomó una consistencia, un color más bonito el pan y a degustarlo. Nos dice que sabe como a bagel más o menos. Los ingredientes son media taza de harina de coco, 5 piezas de huevo, 120 gramos de mantequilla o media tacita de aceite de oliva, media cucharadita de chía o linaza, un cuarto de cucharadita de sal y media cucharadita de polvo para hornear. Mezclamos primero los huevos en la licuadora, después la mantequilla y volvemos a mezclar. Adicionamos en la licuadora todos los ingredientes. Aquí pudiera ser que la harina de coco pueda ser un poco cernida para evitar ciertos grumos que se pueden ir haciendo mientras se va revolviendo. Se mezcla chía, sal y polvo para hornear. Se lleva al horno en un molde engrasado. Aquí sí es importante poner el molde engrasado porque puede ser chía o linaza. La linaza, como lo vimos en el primero, tiene aceitito que va a soltar y va a evitar que se pueda pegar el pan si está en un solo molde, pero si solo tiene chía, entonces sí se pueden pegar los panecitos. Aquí la nutrióloga lo hizo, reitero, en forma de cupcake, entonces ponerle uno de estos y vaciar la masa va a ser ideal porque ya no se va a pegar. Si nosotros lo vamos a hacer en un molde grande como de pan de caja, sí sería importante entonces engrasar un poquito el molde. Se le pone harina, se engrasa, se le pone harina y se echa el pan. Así vamos a evitar que nuestro pan se pegue en el molde y nos salga hecho pedacitos. Luego aquí tenemos justo para los antojos dulces. Este está delicioso. También es un mug cake, se hace en una tacita, es un cuarto de taza de harina de trigo integral, una cucharadita de cocoa en polvo, 100% cacao como para azúcar, un sobrecito de esplenda o dos cucharaditas de miel o azúcar mascabado. Depende qué tanto estemos buscando lo azucarado, se puede omitir tal vez un poquito la parte del azúcar porque entonces la cocoa resaldaría muchísimo más su sabor y nos quedaría como este chocolate amargo que de repente vamos y buscamos, claro, a las personas que les gusta. Una cucharadita de mantequilla, una cucharada de crema de cacahuate o puede ser de crema de almendras o puede ser de crema de avellana, una pieza de huevo, una taza de leche light. Las personas que son intolerantes a la lactosa pueden meter deslactosada al al y un cuarto de cucharadita de polvo para hornear. Este puede ser opcional ya que es para que quede más esponjocito. Preparación, en una taza vamos a mezclar primero los ingredientes secos, todos los polvos, vamos a derretir la mantequilla, se la vamos a integrar y después de que la hayamos integrado y batimos vamos a agregar la leche. Después de eso en el centro puede ser que pongamos la crema de cacahuate y llevamos al microondas durante dos o tres minutos. Aquí lo mismo hay que tener cuidado porque la taza suele calentarse y no queremos causar algún accidente. Pan blanco individual, este lo hicimos con la finalidad de que aún hay personas que no están al 100 acostumbradas o son tan amigas de los integrales, entonces solo es un pan blanco, son 5 gramos de levadura o una cucharadita, media taza de harina de trigo, media taza de yogur natural y un cuarto de cucharadita de sal. Y como ingrediente adicional se va a poner una cucharadita de aceite porque este pan se puede hacer tanto en el horno como en un sartén. Entonces si nosotros lo vamos a hacer en una sartén, necesitamos engrasar previamente nuestra sartén, poner el pan y a una temperatura muy bajita dejarlo que se empiece a hacer. Aquí sí es importante cuando se va a la sartén que estemos revisando nuestro pan porque va a ser necesario voltearlo. Y si nosotros lo hacemos al horno, entonces se mete y ya no es necesario estar como abriendo, cerrando, abriendo y cerrando porque no hay necesidad de voltear. Ahora, ojo aquí con el tipo de yogur que nosotros elijamos. Si vamos hacia un yogur sin azúcar, un yogur griego, entonces la sal hay que omitirla. Regreso mucho, la sal es un exaltante de sabor y si yo pongo sal y mi yogur no tiene como ese poquito de azúcar para que neutralice o le dé ese sabor rico, solo voy a salar mi pan. ¿Ya me pasó? Háganme caso. Solo voy a salar mi pan y va a quedar así un poquito saladito. Entonces, si es un yogur sin azúcar añadida o sin azúcar, vamos a omitir el paso de la sal del cuartito de cucharadita o si nos gusta un poco tender hacia lo saladito, menos de ese cuartito de cucharada solamente para que esté muy ligero a sal. El procedimiento van todos los ingredientes al bowl. Primero mezclamos las harinas y la sal. Después de eso metemos el yogur, lo vamos a mezclar, a mezclar. La mezcla va a quedar muy sticky, como muy pegajosita. Si tú en el bowl crees que ya no puedes darle mano, entonces podemos sacarlo, revolver, no amasar, sino simplemente revolver para que se integren bien todos los ingredientes. Vamos a dividirlo en las porciones que tú creas conveniente. En este caso, yo con esta saqué cuatro porciones, entonces dividimos en cuatro porciones y lo vamos a dejar reposar por 10 minutos, con la finalidad de que por la levadura tengamos más volumen. Después de esto, reitero, lo podemos llevar a la sartén, engrasamos previamente, ya nuestro sartén está caliente, a fuego súper bajito. Ponemos las bolitas y lo dejamos ahí. Estamos hablando de dejarlo alrededor de 15 minutos más o menos. Y si nos vamos al horno, se ponen en una charola las bolitas, podemos engrasar un poquitito, y se va a 180 grados por 15 minutos y ya tenemos nuestro pan. Si queremos que el pan quede como más brillosito, más doradito, más agradable al ojo, podemos barnizar con un poquito de huevo y esto le va a dar un acabado más bonito, más brillos, más agradable, como este acabado de las empanadas, que se ven como brillositas. Es lo mismo que le va a dejar el huevo a nuestro pan. Si no, así está bien, solamente la parte del huevo es como para tener algo más visual y como más bonito en la superficie. El sabor es bastante neutral, es muy bueno, y lo mismo, se puede combinar con dulce o salado. Y si queremos que sea como pan tostado, entonces hacerlo en una sola, en una barrita, y lo podemos, después de que salga, lo podemos fraccionar y como no lo vayamos comiendo, sacar las rebanaditas, ponerlas nuevamente en la sartén y hacerlo más doradito. Y tenemos, por último, un pan de linaza. Este pan, dos cucharadas de harina de linaza o linaza molida, cuatro cucharadas de harina de avena, lo mismo, avena molida, una pieza de huevo, sal, orégano y pimienta al gusto. Esto también es para darle más una especie de bagel y que podamos hacernos como, aquí se nos presenta tal vez, un sándwich como un aperitivo o para la cena. Se integran todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea. En un molde apto para horno se coloca la mezcla. Vamos a precalentar el horno a 180 por 10 minutos y después vamos a hornear nuestro panecito por 15 minutos. Es importante que esta técnica de introducir el palillo y si sale limpio, es señal de que nuestro pan ya está, ya de ahí depende de nosotros qué tanto doradito lo queramos, que se puede dejar un poquito más o al instante apagarlo o tomar este tip que nos dieron de apagarlo y todavía lo dejamos ahí para que con ese último calor tenga este tono doradito. Esta técnica la podemos hacer en los demás panes, los que son de micro nesos no, pero en los anteriores sí. Esperar a que esté completamente frío y entonces ya desmoldar. Ahora, ingredientes novedosos que nosotros llegamos a encontrar sobre los panes o para poder hacer los panes, encontramos el trigo espelta, encontramos la harina de malanga y encontramos harina de insectos. El trigo espelta es como un trigo más ancestral. Siempre se ha tenido solamente que el que tenemos hoy día se ha hecho más comercial y ha tenido ciertas modificaciones que este trigo no tiene. Este trigo tiene un poco más de fibra, tiene mucho zinc, mucho potasio, mucho cobre dentro de sus propiedades, entonces eso lo hace más rico en minerales para nosotros. Tiene estas tres partes que nos platicaban del trigo, en donde eso hace que sea un alimento muy rico en fibra, tiene un poco más de proteína que el trigo normal, solamente que este suele ser un poco más difícil de conseguir y como es algo que en su proceso es tan cuidado y tan detallado, es más costoso. Tenemos la harina de malanga. Esta es una planta que crece en Sudamérica y también la han logrado, en parte de Veracruz, también la han logrado obtener. Se crea con la finalidad, o este tipo de harinas, no son sustitutos de harina, estas harinas alternas se crean con la finalidad de buscar un índice glucémico un poco más bajo en los panes y entonces encontramos esta. Esta dentro de sus propiedades es que es muy, muy rica en potasio, en hierro y en fósforo. Entonces, están haciendo también investigaciones para ver si es que se puede integrar a ciertos alimentos que venden como suplementos. Se me ocurre como un Ensure que le ponen azúcar y le ponen proteína y le ponen todo este tipo de cosas. Ha sido bastante bueno y los panes que salen realmente en sabor son casi lineales a una harina de trigo. Lo mismo es una harina que se vuelve un poco difícil de conseguir y no es tan común en el mercado. Y lo último es que tenemos una harina de insecto. Esta harina es a base de chapulines. Es bastante, bastante buena. El contenido de proteína que tiene es impresionante. Y se puede conseguir, si tú la quieres poner como aditivo y entonces resaltar esta propiedad, como hacerte tus propias panes, barritas energéticas o panes con proteína y demás. Esta es una buena opción que ha sacado y que es muy novedosa en el mercado. Tenemos muchas proteínas como sueros de leche, como una isopur, como una cero carbs. Hay muchísimas proteínas en el mercado que nos pudieran funcionar, pero estos son como los ingredientes novedosos o los ingredientes que hay en la industria hoy en día. Y se dice que esta proteína de insectos puede llegar a suplir algunas otras. Aunque ya esta prueba, ya sé, el pan es bastante bueno, ya está en el mercado, pero no es tan común. Y bueno, dentro de estos ingredientes novedosos, agregué que al integrar dentro de una preparación del pan los pseudo cereales, que ya también vimos, como es amaranto, como es chía, como es quinoa, vamos a hacer que el índice glucémico del pan baje, que sea más fácil para aquellas personas que sufren de una resistencia a la insulina, de una diabetes, de una diabetes, que puedan consumir como un poquito más a libre demanda este tipo de pan. Ojo, todo esto es hacia recomendación del médico y nutriólogo que lo estén viendo, pero estos hacen que baje el índice glucémico y que lo hagas muchísimo más rico en todas las vitaminas, minerales y aminoácidos que vas a agregar a tu pan. Por eso es que se dice, bueno, por eso es que se aconseja que si estás comenzando a estructurar o a ver la forma en donde tú realices tu pan, puedes empezar haciéndolo con harina de trigo al 100% y después ir dividiendo en porcentajes otro tipo de harina, como en este caso tenemos la de coco, la de amaranto, la de legumbres, la de chícharo, la de garbanzo, entre otras. Y puedes empezar con 100% de trigo, 25, 75, 50, 50 y esto va a ser muchísimo más rico y más nutritivo tu pan. Y bueno, entonces aquí como recomendaciones de las nutriólogas tenemos que la Nut It Cell nos dice que es muy sencillo hacer los panes, que es con pocos ingredientes y que su recomendación es siempre mantenerlo en una bolsita o en un empaque bien sellados para evitar la pronta que empiecen a hacerse feos y que bueno, estos ya no se comen o que simplemente se hagan duros porque el pan también se hace así. Yo, que si decides hacer una porción más pequeña, lo que ya les comentaba, perdón, una porción más grande, puedes hacerla en una sola exhibición y meterlas al freezer. Eso te va a ayudar a que sea un método de conservación natural. No estás alterando nada en tu pan más que la temperatura y según los vayas comiendo, bueno, puedes tomar estas porciones del mismo. La nutrióloga Ischel nos dice justo apagué el horno y dejé ahí mi pan cinco minutos más al tiempo que ya tenía y eso le dio un muchísimo mejor sabor y textura a su pan. La Nut Catering nos dice que puede sustituir la leche de vaca por una leche vegetal, incluso puede ser en lugar de leche o leche vegetal puede ser un yogur, te va a dar la misma consistencia y en cuanto a la leche y yogur es la misma propiedad. Y la nutrióloga Karina nos dice que es una opción rápida de hacer, que es un pan con ingredientes saludables y sobre todo sin conservadores. Es nuestra lista, si nosotros hiciéramos nuestro pan y lo vamos a vender, nuestra lista de ingredientes sería harina de trigo, polvo para hornear, leche, sal, nada más. Y no harina de trigo, goma de xantana, más sal, más aditivo de leche, sustituto de leche más, sino es algo muchísimo más corto en cuanto a los ingredientes, es de mejor calidad y evitamos tantos aditivos y claro, al no ser algo industrializado, pues le quitamos muchas cositas de encima a nuestro pan. Y bueno, eso sería todo. ¿Dudas? ¿Dónde se pueden comprar la harina de malanga? Realmente, este tipo de harinas, la que es la de malanga, la de insectos y la de trigo, la del diferente tipo de trigo que les mencioné, se consiguen más fácil por internet. Realmente, no hay algo o en un mercado abierto que las puedas conseguir muy fácil. tal vez la harina de espelta, si la puedas llegar a conseguir en algún súper, pero muchísimo más seguro por internet. ¿Las harinas integrales se pueden cernir? No, las harinas integrales no se van a cernir porque si no nos vamos a quedar con el colador, nos vamos a quedar con toda esta parte que le da la característica de ser una harina integral. se van a cernir solo si son una harina blanca o si es como una harina de coco o si es una harina de amaranto que es muy finita pero no tiene la fibra como tal como la de trigo integral, sí se pueden cernir. Pero si es integral, o sea, dice ahí integral, no se va a cernir porque no es tan finita la parte de la fibra que nos están dando y la vamos a dejar toda en el colador. ¿Y ya elaborados más o menos cuánto tiempo pueden durar en un refrigerador? Mientras no, metas y saques, congeles y descongeles, te puede durar yo creo que hasta un mes en el refrigerador, bueno, en el congelador. Es la misma, es lo mismo que aplicamos sobre un alimento cualquiera que estamos congelando. Cuando tú lo sacas y dejas que se descongele, bueno, estas micropartículas de agua se van haciendo como cristales que son justo los de hielo y van rompiendo cierta estructura de tu alimento. Si tú vuelves a congelar, pues ya no estamos aprovechando el 100% de lo que queremos aprovechar. Entonces, mientras lo pongas en porciones individuales te puede durar hasta un mes o un poquito más siempre y cuando saques por porciones y no descongeles todo y vuelvas a congelar y descongeles todo y vuelvas a congelar porque entonces ahí sí ya no es tan buena la calidad del pan que vamos a consumir. Ah, mira, aquí nos recomiendan o bueno, miren, nos recomiendan que hicieron una tarta de manzana que rico y sustituyeron harina integral por harina de avena y mantequilla por aceite de oliva y que aún así quedó delicioso y sin azúcar. Claro, eso es excelente y está muy rico. Es como el ejemplo del pan francés, ¿no? Nos dicen como de leche, mantequilla y el huevo y demás. Bueno, entonces en lugar de tal vez una leche vaca si es intolerante podemos poner un poquito de leche vegetal, podemos poner aceite de olivo ya no mantequilla, el huevito y el sabor va a ser estupendo igual que uno que tiene mantequilla y está muy bien y en lugar de agarrar tal vez un pan blanco bueno, agarramos uno integral o nosotros hicimos nuestro pan y fue el que utilizamos para el pan francés y también queda delicioso. Muy bien, ¿alguna otra duda que tengan? Yo, este, Lupe, en el pan integral en la receta decía que podías hernir la mitad de la harina si querías que tu pan saliera como no tan duro porque si, o sea, la harina integral pues te hace un pan realmente muy, 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 muy duro como dices, o sea, al cernirlo pues ya le estás bajando la fibra no es como tan pero a lo mejor yo lo que hice fue que solo la mitad de los 300 gramos o los 150 gramos lo cerní y este, pero la verdad es que tiré esa, eso que, que lo integral pero después dije, ay, ¿para qué lo tiré? Porque lo puedes poner al final de tu pan de tu masa antes de hornearlo se lo puedes poner encima entonces ahí le estás agregando como que la fibra por encima pero tu pan te queda un poquito más suave así se podría hacer de esa forma Claro, de hecho hay personas que esta parte de los granos enteros se me ocurre el de centeno por ejemplo al final de hacer el pan le ponen encima los granos para que de todos modos obtengas esta parte de la fibra hay personas que le ponen un poquito de frutos secos o estos pseudo cereales como chía, linaza, maranto, avena para que te quede el grano entero y si, no, no es necesario tirarlo en este caso fue como un error pero si se le puede poner encima y ya no altera la consistencia del pan Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda o comentario? Cabe destacar que la verdad es que yo sí he hecho a perder varias recetas o sea, de verdad que en internet hay una infinidad de recetas y hay unas que eran muy difíciles hay otras que cuando las probaba decía gracias pero elaboramos un recetario entonces igual comentanos un poquito Lupe de ese recetario para que sepan que también lo van a tener y ahí vienen también por porciones para que lo puedan ajustar a su plan de alimentación Sí, claro, ese recetario se les va a compartir hicimos el aporte energético que contiene cada pan y las porciones que tendríamos que saber que contiene nuestro pan como para sacarlas de la parte de alimentación por ejemplo un carbohidrato más una grasa más media proteína bueno, sabes que esos ya no te tocarían dentro de tu plan porque vas a comer el pan está dividido los ingredientes el proceso el aporte calórico las porciones que tiene cada uno y como consejos muy chiquitos y muy estructurados de cada nutrióloga para que pueda ser o más rápida su preparación o te pueda dar otro sabor o como esto que yo les dije si vas a poner uno sin azúcar no pongas la sal porque se te va a salar etcétera vienen como tips que cuando nosotros lo llevamos a la práctica nos dimos cuenta y se los ponemos justo a ustedes ahí muy bien ¿alguna otra duda? de la levadura de panadero me decías ¿verdad? este que se puede hacer o sea que está padre ¿no? hacerla eso es irnos hacia una masa madre realmente como realizar la levadura no porque pues es es algo biológico que te va a dar este proceso de fermentación pero es hacer tu masa madre y de ahí solo vas tomando las porciones que tú requieres para hornear siempre una masa madre mientras más tiempo de reposo tiene es mejor el sabor que te está dando y los ingredientes son demasiado básicos y ya no tienes que tener añadidura de alguno otro salvo que quieras cambiar el sabor por ejemplo un fruto seco lo que decíamos agregar más linaza hacerlo más integral que te quede en forma de galleta y demás pero esta parte de la masa madre es bastante buena porque solo es el fermentado de esta levadura que se le puso en primera instancia muy bien ¿alguien tiene alguna otra duda? perdón ok sí sí les vamos a pasar el recetario a mí no me quedó claro qué es y cómo se hace una masa madre bien una masa madre es un tipo de masa que tú trabajas y que la dejas reposando por cierto tiempo así como nosotros en esta parte que yo les di de los recetarios decíamos que teníamos que dejarlo reposando 5, 10, 15, 20 minutos para que agrandara un poco el tamaño ese es el principio de una masa madre esta masa tú la puedes ocupar para hacerte una pizza para hacerte un cupcake para hacerte una concha si se te antoja y realmente es una fórmula bastante básica en donde tú pones levadura harina leche o agua y la dejas reposando la dejas reposando hay que estarla moviendo pero se va quedando ahí y va aumentando constantemente su tamaño hay masas madres que de verdad tienen 4 o 5 meses que la siguen trabajando nunca se echa a perder pero siempre es importante estar como al cuidado de la misma porque como estamos trabajando con levadura la levadura te da este proceso de fermentación y hace que crezca la harina que tú le estás dando estamos trabajando con una bacteria viva en donde su alimento es esta harina y leche que tú le estás dando y va creciendo y va creciendo la masa madre ese es el principio de esta y entonces sirve como base para cualquier tipo de pan tú tomas la porción que vas a hacer y la siguiente la sigues trabajando la sigues hidratando y es una masa que te puede durar muchísimo tiempo mientras no la dejes secar hay muchísimas formas de hacer una masa madre digo que esta es como la más básica pero siempre van a encontrar en internet muchísimas recomendaciones para hacer una y lo importante de esta es que ya siempre vas a tener algo listo para meter al horno que realmente no se te va terminando y que te está mostrando como trabajamos con organismos que son parte de probióticos entonces te ayudan a la absorción de fibra y demás es una buena masa y los ingredientes son muy poquitos ok muy bien listo ¿alguien más? ¿alguna otra duda? ok ¿podemos hacer la masa madre de harina de avena? esa es una muy buena pregunta la verdad es que las que yo he visto o las que yo he trabajado alguna vez siempre son con harina harina normal harina de trigo o harina integral tendríamos y las otras harinas que se mencionaron tendríamos que trabajarla para realmente ver si da sobre la consistencia de una masa madre porque aquí el focus es la levadura que estamos utilizando entonces eso es lo que te da el volumen y demás y porque como también pones lácteo entonces el lácteo también trae un poco de microorganismos vivos y te van dando esta fermentación que tú estás buscando ojo cuando nosotros podemos harina es porque tiene un poquito de almidón que sirve como proceso y como alimento para la bacteria igual que la parte integral te sirve para lo mismo habría que intentarlo realmente esta es una pregunta o una respuesta que dejo muy al aire porque yo no lo he hecho no he experimentado con la misma pero yo creo que sí que sí se podría porque al final del día ambos son cereales ok muy bien entonces si no hay más dudas yo me despido les doy las gracias por estar en el taller y nos vemos la siguiente semana jueves y viernes estamos dando diferentes temas para que nos sigan visitando nos vemos gracias gracias